pego amigazo pego dale fuerte fuerte amigo fuerte que no te agarre pega 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 la otra mano esa bien bien que no te agarre que no te agarre sigo 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 fuerte 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 dale que cae 30 segundos vamos 10 segundos vamos vamos que cae ahí entró ahí entró dale dale 5 4 3 dale fuerte tiempo ¡Tiempo!